entrañables. Por ejemplo, si hablo de José Antonio, pues puedo hablar del Valle de los Caídos. Como soy de San Lorenzo del Escorial, desde pequeño yo he ido al Valle de los Caídos, pero desde uso de razón, desde los 11 años. Mi padre, Burjalés, mi padre Burjalés, estaba el director de Banesto en San Lorenzo del Escorial 21 años. De manera que os puedo contar que le he acompañado muchas veces al Valle a pagar a los obreros. Es decir, que iba en un coche y teníamos que tener el control de la puerta y todo aquello, y entrábamos todas las semanas porque se pagaba semanalmente a los obreros. Y entonces, todos los que trabajaban y los que dicen que estaban los presos, los prisioneros y todo, os puedo asegurar que mi padre tenía bastante control sobre los que estaban allí porque les abría unas cartillas de ahorro. Y los mismos presos tenían sus cartillas de ahorro. Y los presos vivían en un poblado que tenían especialmente para ellos, con unos casetones, donde vivían con sus familias, tenían a sus hijos. Yo he ido de Monaguillo, de Monaguillo, con 13 y 14 años, con los padres agustinos del monasterio del Escorial, justamente a decir misa y a estar con ellos en la catequesis, donde jugábamos al fútbol, donde teníamos equipos de fútbol, los chavales. Y los padres, prisioneros, o los que trabajaban allí en la obra del Valle de los Caídos, pues estaban en plena libertad. Todas esas cosas que hablan de que estaban mentira. Mentira. Y que muchos de los prisioneros no se quisieron ir cuando cumplieron las penas, porque les rebajaban cada día de trabajo dos o tres días de penas, no se quisieron marchar porque seguían cobrando su sueldecito y muchos se marcharon cuando se terminó el Valle de los Caídos con una buena cartilla, con unos buenos ahorros. Y eso os lo puedo decir porque mi padre tenía el control, era el banesto y tenía que pagar a los obreros. De manera que se hace un pequeño testimonio de todo lo que nos cuentan ahora de esos 3.000 presos. Nunca ha habido 3.000 presos en el Valle de los Caídos. Imposible. Imposible.